¿Podemos aspirar a una constitución moderna que nos represente? Esta noche, Bernardo Batis, en La Pura Verdad. Cuando hablamos de la nueva constitución para la Ciudad de México, bueno, de la primera constitución para la Ciudad de México, ¿qué podemos esperar los ciudadanos en términos de beneficios reales cotidianos? Pues una constitución es una ley fundamental que establece los derechos básicos de un ciudadano, sus derechos civiles, políticos, sus garantías individuales, como se le llamaban antes en nuestra antigua constitución, o derechos humanos, como se le dice ahora. Es una declaración formal, pero tiene muchas repercusiones en la vida cotidiana. Debe tener una constitución, un buen cuadro de instituciones que permitan defender esos derechos, efectivamente garantizarlos a través de mecanismos para que no queden en una declaración, sino que puedan hacerlos efectivos el ciudadano. Eso es lo que tenemos que esperar de una buena constitución. Pensando en el ciudadano, hay otras cosas. Pero, digamos, quienes vivimos hoy en esta ciudad, estamos de todas formas amparados por la constitución nacional. En términos de cambios concretos, ¿qué experimentará la gente? Claro que estamos amparados, pero somos ciudadanos de segunda todavía. Por ejemplo, nuestras autoridades ya son electas después de años, desde 1928 que Obregón borró la democracia del Distrito Federal. Quedamos en una situación de cápitis diminucio política. Podríamos votar en algunas cosas y en otras no. Ahora nuestros representantes, diputados y jefes de gobierno, tendrán más facultades, más autonomía. Por ejemplo, para créditos, para financiamiento público, no requerirán tantas exigencias de poderes federales. El nombramiento del procurador, el nombramiento del jefe de la policía, podrán hacerse por nuestros representantes y no por otros representantes que también en parte son nuestros, pero en una mínima parte, porque fueron elegidos por el voto de todos los habitantes de todo el país y ahora van a ser los nuestros. Bueno, eso es lo que vulgarmente se llama autonomía. Es autonomía. Yo digo que es más que autonomía. Vaya que sí. El artículo 39 de la Constitución dice que la soberanía radica en el pueblo y en la Ciudad de México hay pueblo y nuestros representantes van a ser electos por el pueblo soberano. En la reforma constitucional para abrir camino a esta Constitución local de la Ciudad de México se usó el término autonomía. Debió usarse el de soberanía. Fue un modo de recordar un poco el sistema antiguo, pero yo diría que... Tal vez devolverlo un poco más coloquial también. A pesar de eso, pues la autonomía tiene... Se refiere más bien a organismos que de cualquier manera fueron nombrados por una autoridad superior y les da autonomía. En cambio, soberanía es el pueblo el que ejerce. Eso es lo que tenemos que rescatar. Maestro Batís, ¿por qué será que ha sido tan difícil lograr que la población en general se involucre con este tema, se interese por este tema? En parte, en parte porque no se le hizo difusión. Déjeme disentir un poquito en ese asunto. En este mismo espacio nosotros hemos hablado bastante del asunto. Sin embargo, hemos encontrado a la gente como muy reacia a involucrarse. Sí, porque hay campañas distractivas. Hay asuntos a los que los medios les dan demasiada difusión y los hacen virales, como se dice ahora en los Twitters y Facebook. Y también en la televisión. Hay cuestiones que todos los días, dos veces, diez veces, cinco veces al día salen. Y de este no, se le dio muy poca importancia. Mínimo, sí hay, por supuesto, programas como este. También creo que el concepto de legalidad suena como demasiado abstracto para la cotidianeidad de todos nosotros, ¿no? Es decir, lamentablemente hasta que uno no se encuentra ante un problema legal, muchas veces la legalidad suena demasiado lejos. Y tal vez eso es un problema de educación, ¿no? Las personas piensan muchas veces en su problema individual o familiar como algo aislado. Y está bien también, está bien, en las mesas que hicimos y en las reuniones que tuvimos con grupos nos hablan de muchas cosas que no son las que deben estar en una constitución. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, cuestiones relativas al tránsito de la ciudad, a las cuestiones de carácter penal, aumentar o disminuir cierto tipo de penas, darle a los agentes del Ministerio Público, a todo el sistema de procuración y administración de justicia, mayor eficacia, mayor certeza, mayor confianza. Algunas cosas pueden quedar en principio, pero los detalles deben ser propios de las leyes secundarias. La constitución es, como lo dijo Kelsen, la punta de una pirámide invertida. Son las leyes básicas, los grandes principios sobre los que debe construirse... La piedra angular. La piedra angular. Exacto. Sobre lo que las demás leyes y reglamentos deben tener su fundamento y no violarlos. Lo que yo digo es que la constitución, la discusión por la constitución, el Congreso constituyente va a suceder, nos importe o no. Y como va a suceder de todas formas, pues mejor involucrarse, ¿no? Es lo correcto. Y la verdad es que lo que yo puedo observar es que empieza a interesar más. Claro que ha sido un trabajo, todos los partidos que participamos, vamos a ser 100 diputados constituyentes, 40 designados, pero 60 electos. Y estamos trabajando, estamos acercándonos a los ciudadanos, entre otras cosas porque lo que dice usted es muy cierto. Lo que dices, si me permites, Gabriel, lo que dices tú es muy cierto. Tenemos que ayudar a la gente a que se interese, que sepa de qué se trata. ¿Cuáles son los temas que a usted le interesa incluir en esa constitución, particularmente? Me interesa, especialmente me interesa que quede muy clara la división de poderes. Que el poder ejecutivo, cualquier poder ejecutivo, pero en este caso el de la Ciudad de México, tenga enfrente a un poder legislativo totalmente independiente. Robusto. Que tenga, robusto, que tenga la voluntad y el valor y la decisión y la autonomía, para volver a la palabra, para enfrentarse y poner límites y señalar... Pero eso es lo más sano que podemos esperar los ciudadanos en términos de democracia, ¿no? Claro, que sea el verdadero equilibrador. A eso se refería usted cuando decía no debemos dejar que los diputados gobiernen solos, entre otras cosas, supongo. Bueno, los diputados dictan las leyes, establecen las leyes, no gobiernan ellos. Yo digo, no debemos dejar que el jefe de gobierno gobierne solo. Que haya una barrera, un contrapeso, que va a ser el poder legislativo, para que le pida cuentas, para que lo llame a cuentas si se necesita, y que no sea un operador todo el Congreso de lo que a él se le ocurre. Han pasado 88 años de aquella vez en la que perdimos esta democracia, en términos concretos, como usted habla, los ciudadanos de esta metrópoli, ¿no? Sí. Desde Obregón para aquí, justamente. En 1928. Hizo usted rápido la cuenta. No, la traía hecha, para ser honesto. Pero el punto es que hemos perdido, en consecuencia, en todo ese tiempo, cierta práctica democrática. Es decir, y han pasado un par de generaciones de gente que no ha sido educada en este contexto. ¿Cómo vamos a recuperar eso? Estamos en el proceso de recuperación. La elección de Cuauhtémoc Cárdenas, en 1997, fue una fiesta popular. Cuando se supo que Cárdenas ganó, se llenó el Zócalo espontáneamente. Eso fue una buena elección de democracia. Y luego... Porque era la primera vez que se elegía mucho tiempo. Y luego López Obrador y hemos ya, estamos ya en la práctica. Y también sabemos que a veces hay que corregir y cambiar y el voto es... La democracia es estupenda porque es un mecanismo que puede corregir cada tres años. Y además los habitantes de la Ciudad de México, pues estábamos ya entrenados también en las otras elecciones, en las federales. Es correcto. Ha sido un proceso largo, lamentablemente lleno de obstáculos y de prácticas indebidas. Pero todo creo que se superará y entraremos a una democracia mucho más verdadera, para usar el término que tiene el nombre de este programa, la pura verdad. La Constitución de la Ciudad de México es un tema que a usted le interesa desde hace mucho tiempo. Cualquiera que se ponga a navegar en la red, encontrará artículos suyos, que tienen muchos años incluso. Es decir, ha sido un tema al que usted le ha prestado especial atención. Y en ese sentido es de los constituyentes más avesados en el asunto. Me pregunto, ¿a qué se refería usted cuando dijo que sin dejar de lado que la Constitución de la Ciudad es un tema urgente, la ciudad tiene otros temas urgentes? Bueno, tiene muchos temas urgentes desde... Esa cara. Esa cara, maestro. Yo voy a decir, desde este reglamento de tránsito, cuidar las cuentas, distribuir bien el gasto. En estas reuniones en las que se discuten los temas que se plantearán cuando comience el Congreso Constituyente, ¿qué cosas le han llamado más la atención? Mire, el pasar de la democracia representativa, donde cada tres años elegimos a alguien y ya lo dejamos a varios, al cuerpo colegiado y al jefe del Ejecutivo, y ellos ya hacen lo que quieren, quedan absolutos. Queremos pasar, y yo creo que eso no solo el partido que a mí me propuso, que es Morena y del que yo formo parte, sino otros partidos están hablando del mismo tema, que es la democracia participativa. Algunas instituciones de democracia directa que van más allá de la pura participación, de cruzar cada X tiempo una boleta electoral. No, es un proceso más continuo, mucho más continuo. Claro, estar presentes en las decisiones, formar parte, decidir o opinar cuando menos sobre una construcción o una obra gigantesca que va a transformar su ámbito, su entorno, su colonia, su pueblo. Eso es parte de una democracia participativa. Otra es la revocación del mandato. López Obrador probó, dijo, bueno, si no estoy bien, no hubo manera, porque se nos vinieron muchas cosas encima, pero se hizo una consulta telefónica y le dijeron, no, sigue, sigue. La revocación del mandato es una buena institución. Si el que fue electo lo está haciendo mal, pues que los electores... Es una herramienta realmente poderosa, ¿eh? Claro, sí funciona bien. Déjeme brindar con usted. Bueno, si me permite, yo brindo con mi café. Usted brindará con café, por más que sea muy tarde ya. Salud. Por la constitución que todos nos merecemos. Por una muy buena constitución, esperamos que sí.